¡Ah! Estabais ahí, chicos. No os había visto todavía. Bueno, vamos a ver sobre... Los siguientes vídeos van a ser sobre Pokémon GO, que ha habido muchísimas, muchísimas informaciones sobre la actualización, la fiesta del fuego, del hielo que terminó el 20, el festival que se va a celebrar en Chicago, etcétera, 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 ¿te acuerdo? Como podéis ver en pantalla, pone ya disponible la nueva actualización de Pokémon GO. Lleva el título a la versión 0.67.1 en Android y 3 y 1.37.1 en iOS. Yo me la he intentado descargar y no tengo espacio, así que... Tengo verdadera urgencia por intentar quitar cosas del móvil. Pero lo primero son los vídeos, sois vosotros, así que para vosotros tenéis este vídeo. Bueno, espero que valoréis este bonito detalle que tengo con vosotros. Venga, dice... Vale, hemos leído los dos títulos y ahora vamos a ver cuántas... No tiene nada... Esto en 30 segundos nos lo tenemos ventilado. Un segundete... Diréis... Uy, 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 qué... La cosa... La cosa está en llevado... Y vosotros diréis... ¿Qué he estado haciendo? Pues estoy quitando... Las carzonas. Son... Depende de cuando subas o no... Bueno, tendría que abrir también... Da igual... No, que tendría que abrir mi canal de YouTube para subir el vídeo nada más terminado este. Bueno... Qué calor hace. En el día de ayer... Bueno... Os ofrecía las primeras características sobre la nueva actualización para Pokémon GO. Y en esta ocasión el juego vuelve a ser noticia. Puesto que ya está disponible esta revisión de su software. Desde esta madrugada el título alcanza su versión 0.67.1 en Android y la 1.37.1 en iOS. Un pequeño detalle. Esta mañana a eso de las 11 y media en España... Pokémon GO... No, 11.20 y algo, ¿vale? 11.21 o 23... Pokémon GO no estaba actualizado. Puesto que yo me he podido meter. Ha sido cuando he salido del trabajo... Y ahora sobre cosas de... ¿Una horita? No, una horita... Una... Dos horas... Son 19.40... Una hora, una hora y media... Me intenté meter... Y ponía que había una nueva versión. ¿Vale? Tengo que quitar cositas. El móvil, como ya he dicho, para poder actualizar. Limpiando la pantalla. Y bueno... Vamos a ver qué es lo que trae. Desde esta... Bueno, eso ya lo he leído en iOS. Lo que supone la introducción de muchas novedades como incursiones... Como incursiones... No tengo ni puta idea a qué se refiere. Medallas inéditas y objetos por descubrir. Las medallas... Tampoco y los objetos por descubrir. La valla dorada. Cosas así que... Que dije en el anterior vídeo. ¿De acuerdo? Las características... Vale. Vamos a proceder a leer los puntitos. ¿Vale? Son uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Seis... Ocho puntitos. Ocho puntitos. ¿De acuerdo? Lo ponemos ahí. Tenéis... Sí... Lo... Vale. Tenéis todos los puntos en pantalla. Las características de gimnasio... Ha sido actualizada significativamente... Para agregar un sistema de motivación totalmente nuevo. Esto era lo de que hay que quedar real los Pokémon... Las vallas... Para... Para que no decaiga su moral... Aparecen los Pokémon dominantes... ¿Vale? O los Pokémon difíciles de vencer... Que hay que hacer unión... Hay que hacer una piña... Para poder derrotarlo en un tiempo de... ¿Vale? Nueva medalla de gimnasio... Ni puta idea. Ni idea. Sistema de notificaciones... Push... Y... Y la aplicación para los gimnasios. Vale. 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 Sistema de notificaciones... ¿Qué es un sistema de notificación? Por ejemplo, yo qué sé. El SMS es un sistema de notificación... Que te notifica si tienes... Si se te ha llegado... A recargar el Internet... En el móvil... Si te ha llamado alguien... Etcétera. ¿Vale? Pero en vez de para móviles... Para el gimnasio. Se ha... Perdón. Se ha añadido... Incursiones. Una nueva experiencia cooperativa... Para el juego. Vale. Esto de las incursiones... Significa que vamos a poder ir... Con más gente. Es decir... Que en el mapa de Pokémon... Vamos a ver a demás entrenadores. Porque entonces... Eso de cooperativa... Tiene poco. Algo cooperativo es algo... Entre dos o más personas. Un claro ejemplo es... Yo qué sé. Un... Pa. Assassin's Creed Unity. Que era para cuatro jugadores... Pero yo lo juego de uno. Toma... Espa. Vale. ¿Qué más? A ver. Cuatro nuevos objetos... Disponibles únicamente para... Ah. Únicamente... Completando incursiones. Es decir... Si no haces... Estas incursiones... No recibes estos cuatro objetos. Cuatro objetos. Vallas doradas... Puede que sea... Master Ball... Pero es que dice... Un... Eh... Dice... Cuatro... Únicamente... Únicamente... Pues yo qué sé... Más vallas... Más... Yo qué sé... A ver... Balls... Pokeball y Superball... No. Pociones tampoco. Másimas pociones tampoco. Pues lo único que se me ocurre son vallas doradas... Y objetos así especiales como para... Para hacer evolucionar a los Pokémon. Aunque no hace falta. Ya... Haciendo... Yendo los siete días a la semana... Si vas siete días a una Poképarada... Te llevas muchos objetos... Y además objetos como... Piedra solar... Eh... Roca del Rey... Revestimiento metálico... Mejora... Etcétera. ¿De acuerdo? Así que... No sé lo que puede ser. Nueva pestaña... Joder... Todo eso... Toda es... Sobre... Incursión... 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 Nueva... Nueva pestaña de incursiones en la pantalla... De Pokémon cercanos. Nueva pestaña de incursiones. En la pantalla de Pokémon cercanos. Ah... Vale... Eso es lo de... Los Pokémon que estén cercanos le das... Pero... Incursión. No sé... Esto voy a tener que hacer un puto vídeo... Para... Para... Para mostrarlos... Porque yo no me estoy enterando... Nada de nada. De esto... No tengo ni idea... Es que... Incursiones... Bueno... ¿Qué es una puta incursión? No tengo ni... Bueno, sí... Una incursión sí lo es, pero... Nueva pestaña de incursiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si haces incursiones... Te aparecen Pokémon cercanos... Te aparecen Pokémon especiales... Un Xnorlax... Un Tauros... Un Kangaskhan... Que es exclusivo de Australia... No sé... No sé... Esto me tiene muy loco... ¿Vale? Eh... Vale... Nueva funcionalidad de búsqueda... En la pantalla de colección de Pokémon... ¿Vale? Ah... Por cierto... Eh... Creo que me voy a desinstalar... El Pokémon Magikar... ¿Vale? Voy a... Voy a quitarme el Pokémon Magikar ya... Yo lo siento mucho... Pero... Tío... Es que... Prefiero este... Prefiero Pokémon 2... ¿Vale? Yo lo voy a quitar... No me he grabado nada... Porque no me interesa... Nunca pensé que me iba a llegar... Una actualización tan fuerte... Pero... Si llega... Llegó... Y yo lo voy a quitar... En directo... ¿Vale? Aplicaciones... También... Ahí está... Ahí está... Aplicaciones... Y el Play... El Google Play... ¿Vale? Lo puedo... El Madre... El Madona... Pokémon Go no me la gana... Extienda el tema... Eso yo no lo uso... Bueno... Bueno... Yo... Forzar... Detención... Tío... Yo no... No lo tenía la tarjeta SD... Tío... No lo... Madre mía... Ahora me voy a tener que pasar... Toda la mierda... La tarjeta SD... Bueno... Mientras esto se pasa... Porque va a tardar un buen rato... Vale... No hago... Sí... Y el último... Nuevo indicador visual... Para las Pokémon... No visitadas... Vale... Un nuevo indicador... Aplicación bonita... A la tarjeta SD... Un segundo... ¿Vale? Ya que estoy aquí... Editor... No... Esto... No se puede mover el SD... Joder... Es que ya que estoy... Pues... Mover el SD... Puedo desinstalar las actualizaciones... Que eso sí... Sé que puedo... Un segundo... Que es que estoy viendo... Una por una... Las cosas... Esto... Deberían hacer las aplicaciones... Que se pudieran meter todas... En una SD... Porque a mí me están jodiendo la vida ahora mismo... Es que la mayoría de las que tengo... No se puede mover a la tarjeta... Y si eso pues... Como que me ha tocado un poco los huevos... Tío... Por ejemplo... Galaxy Apps... Gmail tampoco se va a poder... Google tampoco... Google Play Juegos tampoco... Google Play Store tampoco... El Instagram tampoco... ¿Verdad? Sí... El Instagram sí se puede... Michael Jump... Jam Jam... Jam Jam... Maps... McDonald's... Hombre... Hay cosas que he instalado nuevas... Y no la he intentado meter en la tarjeta... Pero... Joder... Mierda puta... Bueno... El nuevo indicador... Para... Porque para las no visitadas... Estas son todas las aplicaciones... Bueno... Las características que trae... Esta primera actualización... De Pokémon GO... Y... Bueno... Ya sabéis... Si os ha gustado el vídeo... Dejarme un me gusta... Un comentario... Suscribiros al canal si no lo estáis... Añadir el vídeo a favoritos... Seguidme en las redes sociales... Que está ahí aquí abajo... Y si queréis ayudar al canal... Tenéis el patrón... Compartir el vídeo... Por Whatsapp, Linear, Telegram... Twitter... Facebook, Instagram... Por mensajes privados... Mensajes grupal... Y nos vemos en otro vídeo... Adiós... ¿O Kit... Tres... ¿Rac billar? Está muy bien...